He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor le fingía ¿Quién te crees que es? A mí me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Ya no ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Mi alma Mi alma reclama 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 Ya no Por qué ¿Por qué? Si tenía amor Porque Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo de soledad. Mi corazón está muriendo. Gracias. Gracias.